Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en esta ciudad hermosa, Montevideo, Uruguay. Nos encontramos aquí desde Perú. Te invito a que muevas, muevas a tu equipo. Lo que estoy viviendo en este momento es más que increíble. Lo que voy a lograr es más lo que estás viendo ahora. Yo lo creé aquí y ahora lo materialicé. Tú también lo puedes lograr. El Global Intergold está cambiando mi vida y la de muchas personas en el mundo entero. Yo quiero decirte a ti que tú también lo puedes hacer. Porque el oro es más que el dinero. Y el oro es dinero real. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.